Ibarra, insiste Boca, piloto para Palermo, ganó Palermo y está Palacio, parecía adelantado, tiene el centro para Chiavi y goooooool, goooooool, de boca, lo hizo Chiavi, a los 14 minutos de segundo tiempo, abre la cuenta en San Carlos de poquito señores, Chiavi lo hizo. Gracias por ver el video.